Y nos metemos ahora en la información nacional, tenemos que hablar de la aduana y de cómo se evitó el contrabando de una gran colección de 6.400 fósiles. La aduana argentina evitó este contrabando de esta gran colección de valor incalculable, estamos hablando de 6.400 piezas únicas. La margarita más antigua del mundo de 47 millones de años, el esqueleto completo de un adrosaurio, huevos de dinosaurio y un amonite de más de 20 centímetros de diámetro. Son algunos de estos fósiles que tienen realmente un gran valor, un valor incalculable y que la aduana evitó que fueran contrabandeados. Como en la película Jurassic Park, que hay múltiples piezas de ámbar de millones de años con insectos preservados en su interior. La tentativa de contrabando con sofisticados métodos de ocultamiento usó el pretexto de una mudanza a España para intentar sacar estos bienes culturales del país. Todas las piezas fueron entregadas a la provincia de Río Negro, origen de la mayoría de las piezas, en un acto realizado en el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. La causa está a cargo del juez federal de Neuquén, doctor Gustavo Villanueva, que subroga al juzgado federal de Bariloche. El fiscal que interviene es Rafael Bejils Ruiz, interinamente a cargo de la Fiscalía Federal de Bariloche. La Dirección General de Aduanas es querellante en esta causa. Los imputados son Rodolfo Pedro Corzolini y su hijo Julián Corzolini.